¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues efectivamente son las 9 de la noche y un minuto gracias a Tony Aguilar y a todo este equipo por darnos así la bienvenida, un aplauso para Tony Aguilar. ¡Suscríbete al canal! Sí, pero está sentado al lado mío. Bueno, cada noche vamos a repasar los temas de los que se ha estado hablando durante todo el día, los que ha hablado la gente durante todo el día a través, por ejemplo, de Twitter. Nosotros comemos el Twitter, miramos los Trentopics, vemos de quién ha estado hablando y cuando llegue aquí la noche los comentamos. ¡Qué fácil! ¡Estupendo! ¡Estamos contentos! Muy bien, Jordi. ¡Un aplauso! ¡Qué fácil hacer un programa! Muy fácil. ¿Y el Twitter este cobra un sueldo también o no? No, no, este no, este es gratis. Por cierto, habemos Twitter, ¿eh? Sí. Tenemos Twitter. Bien. Tenemos un montón de seguidores, creo que 20 ahora mismo. Sí. 118. 118. Bueno, pues vamos a ver. Arroba la última 40 para seguirnos a través del Twitter y para comentar toda esta actualidad.